Ni, ni, ni Ay, 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 ay En mi mente tengo el 7 Y acá tengo el 1, sigue el 8 En mi mente tengo el 7 y acá tengo el 1, sigue el 8 Se hace el 88 A ver Esta es facilísima Esta es la más fácil de todas 4 Y 4 Se hace el 44 A ver, ahora voy con 3 Porque estaba en sumas y ahora voy con 3 Si tengo 5 muñecas y te regalo 2 me quedarían 3 Este es 3 Este es 3 Y se haría el 33 ¡Adiós! Así que ¡Adiós! Amén